Doctora Marta Cecilia Londoño, ¿cuál es su balance del trabajo que se ha hecho en el Consejo Municipal? Ya que usted es una de las más activas en cuanto a sus debates, en los distintos proyectos y discusiones que se hacen. No, el tema es que tenemos la camiseta puesta, como usted lo acaba de decir, o sea, es un trabajo importante, es un compromiso con nuestro municipio, con nuestra comunidad, y no, y contento, y hoy mucho más contentos ante un tema que es pasión para todos nosotros. Hoy le estamos ayudando a nuestra selección y el deseo es ganar, y que haya ese ambiente mancomunado, y que ganemos. ¿Tiene un marcador que usted ya tenga, digamos, que cómo puede ganar? Cualquiera que sea, pero que ganemos. Ganar, no importa, así sea, uno cero puede ser. Lo que sea. Muchas gracias. Desde el Consejo Municipal, el ambiente que también se vive aquí, hoy con motivo de este partido, compromiso para ir a cuartos de general.